Hola, hola amigos acuaristas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a contestar una pregunta que me han hecho muchos Si es rentable tener un criadero de peces ¿Es negocio, Hugo, poner un criadero de peces? A mí me encantaría tener lo que tiene usted A mí me encantaría vivir de lo que me gusta, de un criadero de peces Yo lo hice hace casi 30 años Y hace 30 años, obviamente, era más joven Tenía 34 años Y tenía la inconsciencia que tiene un joven Y la polenta que tiene un joven a esa edad Y con un compromiso de tener tres criaturas A quien criar con mi esposa O sea que yo tenía que poner un criadero Porque quería ponerlo y no podía fallar Y dónde podía comprar terreno solamente en Mar del Plata Y un terrenito Que después, bueno, la historia hace que compré algunos más Y agrandé la granja Pero la respuesta es Para los apasionados Que ven todo esto Y dicen, qué hermoso vivir lo que te gusta Y qué hermoso tener un lugar así Yo les voy a decir Que no es fácil Que no es imposible Pero que no es lo que parece Acá mucha gente ha venido siempre Y me ha visto los piletones Y me han dicho, cuánto vale un pececito Plata de hoy 300 pesos Y cuántos tenés acá 500 Y ahí 500 Y allá 1000 Y allá 1000 Y allá 500 Entonces la cabeza El cerebro de la persona Empieza a hacer números Y dice, cuántas guitas tiene este hombre Y no cierran los números así Así que yo les voy a Yo me anoté algunas cosas Porque la verdad que Si no, no me voy a acordar Primero es muy importante Para ser Un criadero de peces Y vivir de eso Tener un ingreso Tener un ingreso Que te ayude En el arranque Porque el arranque Es como Plantar un árbol Y querer que el árbol Te dé sombra En 1, 2, 3 años Y no va a pasar Te va a llevar años Primero años de aprendizaje Y te vas a confundir Porque vas a creer que Ya te las sabés todas Y año a año Te van a ocurrir cosas Que van a atentar Contra el desarrollo Y la cría de peces Insectos temporales Mal tiempo Este Etcétera 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 Entonces Yo lo que voy a hacer Es No pincharles el globo Pero sí Decirles Cómo se debe hacer Y para estar preparado No es lo mismo Que una persona Que me está escuchando Que tiene 55 60 años Se quiera poner A criar peces Y a pretender Vivir de eso Si no sabe nada A esa edad Tiene que unos años Para aprender Pero lo peor Si no tiene respaldo Primero que un criador De peces No se hace en un patio Se hace en un lugar Donde vos tenés Que tener espacio Para un montón De piletones Eso se llama Quinta O se llama Una granja Y tampoco podés Decir Yo tengo un terreno En tal lado Me pongo el criadero ahí Vos vivís en otro lado No Porque vas a tener Que gastar en un cuidador Porque un cuidador Necesitas Entonces ya tenés Un sueldo Y conseguir uno De confianza Y que te siga vos Y que te entienda vos Que vos no le vas a poder Pagar muy bien Hasta dentro de 10 años Van entendiendo Cómo es la cosa Bueno Primero Fundamentalmente El grado de locura Lo saben ustedes Hay que tener pasión Por esto Te tiene que gustar Si no es inútil Que vos encares Un criadero de peces Pensando En lo comercial En que te va a dar De vivir Y encima fácil Descartemos Que yo esté hablando Este tema Con una persona Que tiene muchísimo dinero Eso es más fácil Los criaderos de peces Están en las zonas Este Ni siquiera rurales En campo Campo abierto Los criaderos de peces Están En lugares cálidos Como puede ser En la Argentina Para la gente Que está viviendo De otros países Yo soy de Argentina Y de Mar del Plata Es una ciudad Donde no hace Tanto calor Tenemos Tenemos Unos nueve meses Prácticamente De temperaturas Bajas Y después Tenemos tres meses De buena temperatura Cuatro meses De buena temperatura Pero de verano Tenemos dos Entonces El problema Que tenemos Es que tenemos Poco tiempo De desarrollo ¿Por qué? Porque la temperatura Ambiente Va ligada Con el desarrollo De estos peces De agua fría Porque Sea de agua fría No quiere decir Que crezcan A 12 10 grados 14 grados Este pez Desarrolla muy bien Con 18 grados Para que el agua Tenga 18 grados No es que de día Tiene que hacer 18 o 20 Que no descienda La temperatura A la noche A mí Esta granja Por caprichoso Por Por este Inconsciente La hice En Mar del Plata Y terminé haciendo 80 piletones Como que les voy a mostrar Enterrados Enterrados En la tierra Simplemente Para que Me haga de térmico Y que No se me enfríe Tanto a la noche La temperatura Del agua Así que Vayan anotando Primero Sin dinero Es remar En dulce de leche No No hay kill En un lugar Porque Realmente Van a tener que poner Un cuidador Si tienen una casa Con un terreno bueno Y no es tan grande Pero viven en una zona Para criar peces Como puede ser Rosario Que hay muchísimos Criaderos de peces Bien Porque en Rosario La temperatura del agua Que sale de pozo Es diferente a la nuestra La nuestra sale a 14 grados Más un poquito de frío Está por debajo de eso Y a mí me cuesta Muchísimo desarrollar Es por eso que tuve que hacer 80 piletones ¿Para qué? Porque tengo pocos meses De desarrollo Después puedo mantener Entonces hice 80 piletones Esto me llevó muchos años Mucha inversión 80 piletones de material Para que yo pueda tener Un buen desarrollo Durante 3 meses Y después quedarme tranquilo Todo el año Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya hablamos de la edad Hablamos del capital Por arriba Hablamos de la ubicación De dónde vas a criar peces Si es zona cálida O es zona muy fría Vamos a hablar del mercado también No te creas que un pez Que en el acuario Lo ves a mil pesos Y decís ¡Wow! Un pez vale mil pesos Cuando vos lo quieras vender Al acuario El acuario te va a dar 400 Te va a dar 400 Te va a elegir Los más lindos Está Gana más el que vende No el que cría El que vende Le importa 3 comino Si vos tenés mucho Tenés poco Si te va mal Te va bien Si sos pobre Si sos rico Te estás fundiendo Te estás fundiendo Si este año Tuviste crisis con el clima Y no pudiste crear El comercio Quiere pagarte lo menos posible Y te destruye Porque te agarra En un momento Que vos estás mal Económicamente Y tenés que quemar La producción Y laburaste Para el acuario Para el que vende Pero cuál es el tema Son los riesgos Si vos le vendés Un acuario Y los peces Se le mueren Al otro día Enseguida Te llama por teléfono Y quiere que vos Le cambies los peces Porque se supone Que él sabe también Cosa que yo No estoy de acuerdo Pero el criador Es una cosa Y el que vende Vende No sabe Sabe mucho De lo leído Pero Es como digo siempre Una cosa Que vos leas Lo sabés Pero si no lo hiciste No lo aprendiste El acuario Que vende Sabe vender Y no sabe criar No tiene idea De los riesgos A mí Cuando Antes vivía Prácticamente de esto Septiembre Octubre Hasta que yo No tenía todo sembrado Prácticamente Era una responsabilidad Y después tenía que velar Por el clima El tiempo Inundaciones Que no venga algo raro Que me desborde Las piletas Como me ha pasado Varias veces Y perder La mitad De la producción Pero el tema Es el siguiente Vos criás 100.000 Después te quedan 10.000 Y cuando lo quieras Colocar a los 10.000 Parece que vendiste 1.000 No se puede Hacer un criadero Con pasión Pero sin capital Sin estar bien Ubicado En el acuario Y queriendo Vivir de eso Y si tenés Una familia ¿Se entendió? Otra cosa Es que yo vivía Con mis padres Soy joven Y mis padres Me dicen Bueno yo te banco Dale dale Entonces vos tenés que Todo lo que vendas Lo que ganes Es para ir armando El criadero Eso es diferente Tienes que ubicarse Donde van a estar No hagan números fácil Mirá este tipo Tiene un montón de precios Un día que vendas esto Es mágico Porque no tenés que comprar La mercadería No tenés que reponer No es tan fácil Bueno Hablamos de Del capital El crecimiento El crecimiento Es fundamental Esto Grábenselo Porque No es lo mismo Poner un criadero De peces En un lugar Estudiado Que se pueda Criar Aquí En la Argentina Desde Mar del Plata Para el sur Se complica Desde Mar del Plata Para Buenos Aires Podemos arrancar Criando peces Desde la plata Ya en la plata 300 kilómetros De acá Hacia el norte Podemos decir Ya cambia un poco El clima Ya las noches Y los fríos No son tan Tan fuertes Y De esa manera Puede rendir Un poco más Pero si no Esto es óptimo Para el que vive En Rosario En Córdoba En Entre Ríos Pero no para que vive Como yo En Mar del Plata De hecho Bueno Yo como siempre Estuve haciendo publicidad Y he participado En televisión He tenido programas En televisión De pesca Y de acuicultura Al acuarismo La gente venía acá Y veía el parque Veía las piletas Y saben cuántos Se pusieron a criar peces De Mar del Plata Un montón Un montón Y fracasaban ¿Por qué? Porque querían que al año A los dos años Se iban a tener un montón de peces No Yo mostraba Como puedo mostrar ahora 1500 pecesitos En cada pileta Si yo no los tapo No gasto en red Si no estoy vigilando Que no haya insectos Que me los coman A los peces Si nadie me tira Agua nueva Que me enfermen Los peces Se te mueran De un día para el otro No es fácil No es fácil Bueno Y después Yo sobreviví Con la venta De peces Y plantas acuáticas Al público Porque en un momento Ya me cansaron Los comercios Los acuarios Me cansaron Yo Trataba de vender Para comer Mis comienzos Iba con una conservadora Con bolsitas Con Tres peces Y oxígeno Con cinco peces Más chicos Con diez peces Más chicos Con quince peces Más chicos Y llevaba diez bolsas En una conservadora Me bajaba de un ship Que yo tenía Iba a las veterinarias Iba a los acuarios Y le decía Señor Cada bolsita Plata Vamos a Por un ejemplo Ahora Cada bolsita Mil pesos Bueno Y este tiene más Si pero son más chicos Ah Bien Cada bolsita Mil pesos Bueno Pero a mi me gusta Este que está En esta bolsita No no Era bolsita Ah no no Yo le vendo la bolsita Mil pesos No no Me gustaba ese Bueno Me iba otra vez Hasta que vendía Dos o tres bolsas Siempre tuve Algunos clientes buenos Pero me cansaron Yo tenía que ir A venderles a ellos Me ponían Veinte mil trabas Me pagaban Dos con cincuenta Y después cuando yo iba A venderles otra vez Mil pesos Que me lo pagaban Dos pesos Lo vendían a seis Entonces terminé Vendiendo al público Hizo Está bueno Pero también hay que ver Que si te vas al campo ¿A quién le vendés? ¿Quién va a ir hasta ahí? Está bien que yo Empecé en una época Donde no estaba internet Donde Costaba más difundirse ¿No? Y ahora que es muy fácil Difundirse Y que yo Soy conocido Yo ya no me quiero quedar Tengo mucha pasión Pero no me gusta Ver todos los días lo mismo Yo quiero Quiero volar Quiero Ir a pescar Yo tengo otro canal De pesca Que es el canal Principal de YouTube Tengo un canal Que es canal de pesca Con Hugo Biciconte Que si son acuaristas Se pueden suscribir Ese canal Tiene seis años Y pico Pasó los cien mil Suscriptores Y tengo más De mil seiscientos videos De los cuales En ese canal Hay como cincuenta videos De la granja Criando peces Y hablando De acuarismo Así que lo pueden ver Porque se van a encontrar Con una sorpresa Mi material No tiene nada que ver Con uno que pueda Tener un canal de YouTube Y que tenga Peceras O que tenga un acuario Mi libro Yo les voy a enseñar Cómo curar con sal Cómo no enfermar a los peces Cómo no hacer peces enfermos Todo eso sin sacarles dinero Así que Lo único que he visto Interesante En YouTube Es de un colega Un joven colega Que Es de República Dominicana También es criadero De peces JB O Goldfish O Beta Pero tiene un millón Seiscientos mil Suscriptores Es un tipo que Imagínense Que yo tengo Cien mil en pesca Él tiene un millón Seiscientos Y yo hace Cuando veas este video Estamos a 8 de diciembre Empecé hace Exactamente Nueve días Este canal Nueve días Así que Si a vos te interesa En la información Que veas En este canal Que es Criadero de peces Con Hugo Biciconte Ahí ya tengo Diez videos Ahí te vas a dar cuenta El estilo Y la forma que tenemos De explicar y mostrar Lo que tiene que ver Con acuarismo Y acuicultura Te suscribís Activar la campanita Y ayudarnos a llegar A los mil suscriptores Así podemos Este Monetizar Pero no tanto Por lo monetizar Porque Con esa cantidad No vamos a cobrar nada Pero si Con mil suscriptores Me permiten hacer videos Vivos Vivos Yo en el canal de pesca Tengo vivos De lunes a viernes De nueve de la noche A diez de la noche Aparte de generar videos Así que bueno Que quede claro El tema del clima Que quede claro El tema Del espacio Que no Enganches Un amigo Que te preste Un campito Tenés que llevar Unas máquinas Que hacer unas zanjas Que hacer unas cavas Ojo a la bomba La bomba Tenés que ponerle Corriente Este No es fácil Para criar Hay que tener Por lo menos Un invernadero Un invernadero Y también Los animales Los gatos Y un montón de animales Que te pueden Hacer mucho daño Y que tenés que tener Un cuidador en el lugar Así que si vos tenés Una quinta Y vivís ahí Y estás ubicado En buena zona Está bien Podés criar Es hermoso esto Porque Vos podés Invertir de a poco Lo que te va dando El criadero Para hacerte Un criadero Modelo Chiquito O mediano Como puedas Y que puedas vender Lo que vos Estás criando Y con el tiempo Si vas a tener Un ingreso Si ustedes hoy Me preguntan ¿Te deja algo De plata? La verdad Lo asocié a mi hijo Porque yo tengo Otras cosas Entonces mi hijo Atiende conmigo La granja Más mi hijo Que yo Entonces La mitad para él La mitad para mí Sí Me agrandaría un poquito Una supuesta jubilación Todavía no me No me jubilé Pero De esto solo Hoy no Si yo Me dedico A vender Realmente La comercio Como le dicen En una época Y a enviar Para Caleta Olivia Y para acá Y para allá Este Tengo que bajar Los precios Para eso Tengo que criar más Me enrosco mucho Vendo un poquito Más caro Que al revendedor Vendo un poco más barato Que el acuario Y te asesoro Y te doy Realmente un buen Asesoramiento Para que vos Te crezcan No se enfermen Y que tengas Buenos peces Y que tengas Realmente Buenas plantas Acuáticas Y que sepas Hacer un estanque Así que bueno Es rentable Yo les expliqué Lo único Les puedo decir Me acostumbré Me acostumbré A comer varias veces Arroz Pero feliz A veces no hace falta Comer caviar Y ser un infeliz Yo acá Puedo comer arroz Bastante seguido Y escuchar La naturaleza Esto es apasionante Si te gusta Aguantás cualquier cosa Pero Sepan Lo que tienen que transitar Hasta el próximo video